¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? El día de ayer Samsung lanzó muchos dispositivos entre los cuales se encuentran el Samsung Galaxy J8, J6 y J4 y también lanzó el esperado Samsung Galaxy S8 Lite o como le llaman ahora el nombre oficial que es Samsung Galaxy S Lite Luxury que viene siendo lo mismo pero una versión del Samsung Galaxy S8 bien recortada en cuanto a internos así que vamos a comenzar para conocer todas sus características técnicas Bueno gente como les había dicho en un video anterior este teléfono ha llegado con el mismo diseño del Samsung Galaxy S8 pero con características más recortadas entre las cuales podemos encontrar una pantalla Full HD sin bordes o sea Infinity Display con una relación de aspecto 18,5 con 9 también podemos encontrar 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB ya en cuanto al procesador el teléfono cuenta con el Snapdragon 660 que no es lo mismo que el Snapdragon 835 aquí podemos encontrar la gran diferencia porque el 835 de Snapdragon es un procesador de gama alta que corre cualquier tipo de cosa pero el 660 cuenta con sus grandes limitaciones que las vamos a encontrar cuando estemos utilizando el teléfono con mucha frecuencia con aplicaciones muy pesadas para el dispositivo y también con esos juegos que requieren mucho y en cuanto a la batería este teléfono cuenta con una de 3000 mAh que es muy buena para este tipo de teléfono y también lo que más me llamó la atención que es su certificación IP68 contra agua y polvo y ya en cuanto a la versión de Android obviamente viene con Android 8.0 Oreo y al parecer va a poder ser actualizable a la versión de Android Pay y como les había dicho en el video de rumores hace una semana el teléfono viene en dos versiones que es el color negro y también el llamativo rojo que también salió para el Samsung Galaxy S9 no hace mucho tiempo y bueno gente ya para ir finalizando con este video el precio base de este Samsung Galaxy S Lite Luxury viene partiendo desde los 500 dólares un poquito caro pero creo que vale la pena para este tipo de teléfono ya que vamos a decir prácticamente que tenemos un Samsung Galaxy S8 en el bolsillo recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TCK Tech y también no te pierdas los próximos videos que vamos a estar subiendo el día de hoy ya que esta semana va a estar muy pero muy cargada de contenido así que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!